...ahí, ole, le falta fuerza... ¡Viva! Torea, 500 millas, Perú, la tarrita... ...y ahora el perro no le deja que se levante y ya se asustan los ayudantes, de eso no le pasa nada, hombre... ¡Tenemos un aplauso a Tarrita Romero, chica! ...y ahora el perro no le deja que se levante y ya se asustan los ayudantes...